Hoy estamos ejecutando el Plan Fénix en todo el país mediante las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Es el inicio de un urgente saneamiento del sistema penitenciario ecuatoriano que ha estado durante décadas controlado por las mafias. Los desmanes en las cárceles y calles son una respuesta clara del temor de los criminales a las políticas de seguridad que estamos implementando a nivel nacional. No vamos a dejar que un grupo de terroristas detenga al país. Hoy presento los diseños aprobados para la realización de los Centros de Privación de Libertad en Pastaza y Santelena. Estos Centros de Privación de Libertad contarán con las siguientes características. Módulos de supermáxima, máxima y alta seguridad. Inhibición de señal celular y satelital. Sistemas electrónicos con tecnología de punta. Control de acceso digital y análogo. Triple seguridad perimetral. Autogeneración eléctrica. Tratamiento de aguas. Construcción blindada. Guardias sin rostro. Licencias y permisos ambientales. Este es un paso más para poder controlar al terrorismo y al crimen organizado, que necesita ser reforzado con leyes más duras, jueces honestos y la posibilidad de extraditar a los más peligrosos. Aprovecho la oportunidad para agradecer a los miembros de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, a la comunidad internacional y a todos los ciudadanos ecuatorianos por sus muestras de respaldo y valentía para enfrentar este conflicto interno contra el terrorismo. Ceder ante el mal jamás. Luchar incansablemente siempre. Que viva el Ecuador.